¿Qué es la Fuerza Aérea Colombiana? De parte de todos los hombres y mujeres de la Fuerza Aérea Colombiana, de parte del comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, General Ramsés Rueda, quien ha liderado y ordenado toda esta cantidad de operaciones, no solo como lo ven acá de seguridad jurisdiccional, sino también operaciones aéreas. Pues todas las aeronaves con que cuenta la Fuerza Aérea Colombiana se han volcado a realizar muchísimas operaciones aéreas para garantizar especialmente esta semana la movilidad de los colombianos, la seguridad, para que pudieran tener un buen descanso y retornar a sus tareas esta semana. Bueno, nosotros no paramos, continuamos con nuestro trabajo, lo que ustedes ven es lo que se hace continuamente, comando de mantenimiento dentro de la misión y el concepto que le corresponde a la seguridad jurisdiccional, pues continuamente está haciendo operativos, patrullas, puestos de control como el que estamos observando. El balance es positivo, hasta el momento estamos teniendo pues un flujo adecuado de vehículos, aproximadamente unos 2.000, 2.100, con lo que he visto en los últimos minutos que ha aumentado el tránsito de vehículos, de manera que pues el balance es positivo. Bueno, muchos creen de pronto que ustedes solo trabajan en el aire, pero sabemos que también cumplen una misión muy importante en tierra, ¿no? Así es, y nos encanta, nos encanta poder extender esta característica pues fundamental para nosotros que es el poder aéreo, pues también lo extendemos a través de estas operaciones de seguridad jurisdiccional, donde empleamos pues nuestras tropas, nuestro personal entrenado para este tipo de misiones también, porque todo lo que hacemos lo hacemos con el afán de servir, con el interés de mejorar, mejorar la vida de los colombianos, para eso estamos. Hacemos un control, les pedimos los papeles de los vehículos, los documentos, para que los revisen, para que verifiquen que todo se encuentre en orden, ¿verdad? Pero también aprovechamos para pues darles un saludo también a los integrantes del vehículo y les entregamos además un volante para que conozcan pues qué es el comando de mantenimiento, qué funciones cumplimos y colocamos unos teléfonos de contacto para que cuenten con nosotros cuando lo necesiten. Manejan también ustedes un canino, ¿qué función cumple este canino? Ah, por supuesto, sí, claro, tenemos un canino pues que detecta, depende de lo que estemos realizando, puede ser explosivos o puede ser narcóticos, entonces pues todo esto nos apoya para que cumplamos esta tarea. Por último, coronel, las recomendaciones a quienes transitan por las diferentes vías del país. Bueno, por supuesto, observar todas las medidas de seguridad, lo hemos mencionado anteriormente, manejar con cautela, estar muy atento a las señales de tránsito, las recomendaciones habituales de la integridad del vehículo, del estado mecánico, del mismo, de por supuesto no conducir bajo efectos pues del alcohol y pues básicamente eso, respetar al otro, al que está conduciendo también, estar muy atento a las maniobras de los demás también, de manera que esas podrían ser las recomendaciones, más el tema de considerar si se están presentando lluvias, pues tener todavía más precaución de la velocidad y bueno, tener más cuidado en estas condiciones. Por supuesto, nuestro saludo caluroso especial para los habitantes de Sabana de Occidente, es la región donde nos encontramos, la base tiene ya 95 años de historia, vamos ya para 100 años, hacemos parte de Sabana de Occidente y por eso nuestro cariño y nuestro compromiso siempre presente para con los pobladores, por eso insisto en que cuenten con nosotros, es una institución, la Fuerza Aérea Colombiana que trabaja para el bienestar, para el bienestar de los colombianos y especialmente pues al encontrarnos ubicados, el Comando de Mantenimiento en Sabana de Occidente, pues para con los pobladores de la región. Muchísimas gracias a ustedes.